Deseo un nuevo año 2017 lleno de arte, amor, teatro, paz, cine, felicidad, radio, amistad, televisión, prosperidad. Aunque seas mayor que la candela, te ves, vamos, que estás muy buena, mira. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo soy especialista en egiptología. Lo que pasa es que me dio una depresión muy fuerte porque me obsesioné con el libro de los muertos. Yo estuve bastante tiempo encerrada. Pero ahora, aquí estoy. Me siento como si tuviera 15 años. Pero que también eres actriz. Pues claro, es que no te das cuenta. Ya me hago una idea. ¿En qué películas dices que te puedo ver? Bueno, películas, lo que se dice, películas. Una obra que lleva girando dos años. Córdoba, Madrid, el Toboso, claro. Pero también Estados Unidos, Dominicana y México. Donde los periodistas teatrales premiaron su obra. Hay un gran amor hacia todo lo que tiene que ver con Quijote. La figura del teatro, vamos, es ella, Dulcinea Hidalgo. Muy bien, sí, bellas. ¡Ole, las mujeres guapas! Sí, una película. César de productor, Plácido de director y yo de protagonista. Estefanía, pues, enhorabuena. Cuanto me alegro. ¿Vas a ver? Pero, ¿tú has estudiado para actriz? Bueno, algo he hecho. Pero, ¿se puede saber qué pasa? ¡Lo voy a matar! ¡Hijo mío, ¿me oyes? ¡Hijo mío, ¿estás bien? ¡Hijo mío! ¿Qué ha pasado? ¿Tu padre no quiere contármelo? No lo sé. Se ha enfadado cuando ha visto al tío agachado delante de mí. Las patatas se han quemado. Luego vamos al médico. Y al psicólogo. ¿Qué pasa, menopausia? ¿No me hecha el culo, bro? ¿No? Esa mierda es como una droga para viejas. ¿Y cuál es la droga para un yonki de mierda como tú? ¿Yonki de mierda? A no más en un día que tú en tu puta vida, ¿entiendes? ¿Y cómo le digas algo de esto al viejo? Si la culpa es tuya por provocarle. No, 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 no La vida te lleva por caminos que te imaginan